¡Ru! 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 ¡Rale! ¡Rale! Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta ¡Rale! ¡Rale! Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta ¡Ru! 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 Cuatro por uno, cuatro, cuatro por dos, ocho, cuatro por tres, doce, cuatro por cuatro, dieciséis Cuatro por cinco, veinte, cuatro por seis, veinticuatro Cuatro por siete, veintiocho, cuatro por ocho, veintidós Cuatro por nueve, treinta y seis, cuatro por diez, cuarenta ¡Rale! ¡Rale! Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta ¡Rale! ¡Rale! Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta Cuatro por uno, cuatro por dos, cuatro por tres, cuatro por cuatro, cuatro por cinco, cuatro por seis, cuatro por siete, cuatro por ocho Cuatro por nueve, cuatro por diez ¡Rale! ¡Rale! Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta ¡Rale! 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 Vamos a cantarle las arruas de cuatro, vamos a multiplicarle ¡Rale! ¡Rale! Que no tengan duda, con mi reggaeton, mi gente lo disfruta ¡Rale! 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 ¡